Compañeros, tenemos que asumir el compromiso moral primero, de que ningún hombre político nos pueda llevar a ningún escenario político a vender nuestras puertas sin la autorización del compañero Blanco de Alba. Hasta el día de hoy estuve reunido con Ricardo Rosario, vicepresidente de Spey, a nivel nacional y me dijo que el compañero Blanco de Alba todavía no ha decidido apoyar a nadie. Blanco de Alba está luchando por la candidatura de Spey en esta significación para él y un candidato a diputado de su partido y la nada de su paseo el 15 de mayo. Nosotros, mañana hay una comisión de aquí que irá a captar, que es todo por mí y uno cuantos más dirigentes, donde nos vamos a reunir con César Cereño para que él lo explique, cuál es la posición que él requiere en este equipo político de Blanco de Alba, que es quien garantiza la victoria, el 15 de mayo, en Pilla de la Granja y en la institución 2. Nosotros somos la parte más importante que tiene el PDM en Pilla de la Granja porque nosotros somos los que sabemos hacer política y somos los que decidimos quién gane y quién pierde en este equipo. Y yo les pido acá a ustedes que nos mantengan unidos, unidos, que si conseguimos la candidatura de diputado, a quien Blanco la ponga en la mano la tiene que asumir con orgullo y responsabilidad, no como un loco, sino con una responsabilidad del 15 de mayo que gane la victoria a los compañeros Blanco de Alba y a quien le va a ser. Y nosotros, como políticos, sabemos que los andarios son más porque estamos en un proceso político que ya faltan apenas dos meses para una dirección. Y nosotros, ustedes, cada uno de ustedes, mantengan la posición y digan hasta que Juan Peraca nos diga, yo no me muero de mi casa. Solamente digan la posición de nosotros, que estamos deslando, deslando de alta. Y estamos defendiendo el derecho y exigiendo los argumentos que se comprometieron. Pero aquí hay un grupo político bandido, sin irresponsable, que se hace de la única vuelta y por el derecho del lado de hoy, tiene un problema con la justicia. ¿Creen que ya hablar no vuelve a bien de gracia? ¿Y creen que ya hablar se murió? Porque ahorita han recibido informaciones que el PRN se atrevió a inscribir a ellos en la boleta, en esta simplicación. Y si los datos que nos dieron, que son reales, y nos vinieron, la cosa que a veces deben pensar, no va a ser tan fácil. Porque no es verdad que Blas Peraca, pasando por un proceso judicial, donde fue hecho que está mi presencia, de mí, San Maramón Párez, que provocó a Blas Peraca, que se atrevió, hasta tirar el tapeteco santo del señor Maramón. Hoy, va a tener inmunidad parlamentaria, y la ley electoral la va a proteger. Porque automáticamente, como solamente, es la de la derecha, la ley electoral la protege, que no puede caer preso durante el proceso de estos años. Y si gana la explicación, entonces tiene inmunidad parlamentaria cuatro años. O sea, tiene una trama para que cruzara Blas Peraca, y que Blas sea quien asuma la responsabilidad del crimen que está cometiendo. Depende de cada uno de nosotros, de cada uno, de ustedes que están presentes, de mí, y de las veces de Viva, los resultados de ese planteamiento y esa trama que han planteado. Tenemos que hacer algo, y saber que nadie falla solo. Y hoy está habrá sometido, pero en un juicio de fondo, él no está tan bien, no hay hermanos de la gozada. No hay que preguntar, no hay que caer a él. Pero si es el diputado, tiene inmunidad parlamentaria con la empresa. Con esto me despido, cada uno de ustedes, asomamos un compromiso responsable, y pida de adiós, en el día de mañana, nosotros podamos resolver la situación, la condición que se va a montar, o la condición que gozadora del PNL, y que mañana nos juntamos otra profesión, otro discurso, y un camino a seguir. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.